El proyecto que nosotros trabajamos trata principalmente de motivar a los niños eligiendo una temática que podamos articular entre varias asignaturas. En este caso, ciencias, lenguaje y arte. Para que ellos pudieran lograr todo este proceso de aprendizaje, tenían que ser capaces de comprender, por ejemplo, en este caso la temática era los colores del agua, tenían que ser capaces de conocer y de fundamentar, argumentar y criticar lo que está sucediendo hoy en día en el medio ambiente con el agua. Por ejemplo, los cuidados, la protección, las reservas de agua que encontramos acá en la región y en el mundo en general. Entonces ellos debían aprender, investigar en realidad de esto para después pasar a la actividad que era más motivante para ellos de teñir telas, imaginar figuras, pensar en qué consistía en realidad distintas técnicas de pintura y en el arte para poder ellos expresar a través de escritos, de dibujos, de fichas informativas, siempre con la finalidad de cuidar el medio ambiente. Para mi cambio es que yo sabía muy pocas cosas sobre el agua y ahora como que sé más, sé cómo utilizarla, cómo cuidarla. En cambio antes yo no sabía esas cosas, por lo que yo creo, no sabía esas cosas. Con este taller pude aprender sobre cómo cuidar el agua, cómo utilizarla y cómo no desperdiciarla. Sí, es importante porque así uno puede aprender el uso esencial, el uso responsable del agua y que todos nosotros cómo la podemos ocupar. Van experimentando y van en realidad creando su propio aprendizaje, un aprendizaje significativo porque ellos van viviendo distintas experiencias y desde ahí ellos, desde la construcción que ellos ya tienen, reconstruir un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje. Entonces es mucho más significativo porque en realidad uno los va induciendo y ellos van descubriendo y logrando los objetivos que yo me planteo pero que no se los digo a ellos así abiertamente, ellos van descubriendo y creando su propio aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!